Desde el Antéricos Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que es un re ausente, que lo capturaron Y lo condenaron Y para mis carnalitos El sonido imperio Rosa la cumbia Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero les suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Es un rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Este noche y en su cel nació Y un lamento Este noche y en su cel nació Y un lamento Pollitos tambores Polvo de estrellas Para la organización azteca Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero les suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Este noche y en su cel nació Y un lamento Este noche y en su cel nació Y un lamento Este noche y en su cel nació Y un lamento Este noche y en su cel nació Y un lamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!